Yo quiero verte a los ojos Besar tus labios tan rojos Quiero tomarte en mis brazos Llegarte despacio Hacerte sentir cuanto te amo Ay mujer, que buena eres Ay mujer, que bien te mueves Ay mujer, si no me quieres me muero Ay mujer, cuanto me duele Mírame, que linda estás Óyeme, te quiero más Mírame, que linda estás Óyeme, te quiero más Mírame, que linda estás Mírame, que linda estás Mírame, que linda estás